Un estrecho radiactivo, viente con la aparición Roma, el cielo y la tierra, volviendo a la ciudad Un estrecho radiactivo, viente con la aparición 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 Te desea, señal Él no hace en tu pesadilla Y no hace en Viral de Todos Es el Espinal del Detimiento Pero ya vuelva la ciudad La ciudad de Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias!